Para luego el temario. El termómetro del mercado, venga. Dale, caña. Frimpón. Más frío que un invierno en Siberia. Amadou o Nana. Amadou o Nana ha fichado por otro equipo, así que yo creo que podríamos sacarlo yo de la ecuación. Amadou o Nana no será centrocampista del FC Barcelona. Joshua Kimmich. Joshua Kimmich. Vamos a dejarlo… En stand-by esta semana, Joshua Kimmich. No, no, no quiero cosas. No, no, no. No, no, ahora no quiero cosas. No actualizo. ¿Cómo estaba? Estaba en termómetro. Termómetro. Que se quede ahí. Más que nada que hay ojos. Debo decirte que hay… Lo estás observando, ¿no? Hace dos minutos acaban de decir, citándose el mismo, y lo que acabas de decir tú… Bueno, vale. Vamos a esperar. Debo decirte que hay futbolistas que vamos a actualizar, pero que están bastante decididos en su futuro. Sí, dale. Nacho, monta así. Eres Pedri, eres Pedri. Oh. Oh. Dale, dale, dale. Xavi Simons. Xavi Simons. Opa. Más frío que un invierno en… En Alaska. En Alaska. Más frío que el corazón del Nacho, ¿sabes? Y encima es verdad. Súbelo, Fernando. Luis Díaz. Luis Díaz, saludos a toda Colombia, parceros. Pero Luis Díaz está muy frío. Por no decir… Pues eso, en el congelador, abajo, cuando se te queda y se queda forma escarcha. Eso es. Joao Cancelo. Que en estas últimas semanas se está hablando mucho de Joao Cancelo y del precio que le podría poner al City, ¿eh? O sea, que no un boco de pavo este nombre. Joao Cancelo… Y aquí viene la primera actualización. Recordad que he dicho que este termómetro puede ser definitivo. Joao Cancelo… Ha subido unos grados de temperatura. Estaba frío. Y está temblado. Bambino, calma, Bambino. Ojo a lo de Cancelo, que es sorprendente, ¿eh? Siguiente nombre en la lista. El otro Joao. Joao Félix. Musa Diaby, go to Arabia. Joao Félix está frío. Y ya empezamos con la chicha, ¿eh? ¿Se viene el momento? Se viene el momento más esperado por la gente. Porque si quieres te vuelvo a actualizar otro nombre, pero creo que está como Amadou Onana. Ángel Ostealer. Ah. ¿Alguien se acuerda de este nombre? Que lo pusieron en la palestra. Ángel Ostealer no vamos a hablar de Ángel Ostealer. Es que fíjate que Amadou Onana ha fechado ya por el astumbre. Sí, sí. Onana lo quitó ya del termómetro. Ángel Ostealer ni siquiera lo voy a poner. Yo no lo pondría. Sus representantes. Ni siquiera lo voy a poner. 50 merluzas se ponen un poco de… Pero mira, voy a empezar con un nombre del cual tenéis vídeo en el canal. Venga. Miquel Merino. ¡Buf! ¡Joder! El Conde Merino a día 25 está frío. ¡Hostias! Sí. Me sabe mal. Tiene varios equipos de atrás. El compi Navarro dijo lo mismo el otro día, ¿no? El compi de Onda Vasca dijo que… Samu Alcárcer, ¿eh? Samu. Tremendo. Que ya nos ha informado de que todo tiene pinta de que el futbolista acabará la Premier League y que además parece que el Arsenal, si puja por Miquel Merino, pujara fuerte, aún teniendo un año de contrato. Esta semana me han dicho a mí que Arteta ya se ha visto… ya se ha visto con personas. Es que es bastante llamativo lo de Miquel Merino, que el Barça ni siquiera ha contactado con la Real Sociedad. Ha sondeado al entorno, pero tampoco ha habido nada en firme. Último año de contrato. Acabas de ganar una Eurocopa. Haciendo buenos minutos. Puedes exigir, puedes exigir. Aparte, te digo una cosa, ¿eh? Aquí en el Barça no sé si sería 100% titular y irse al Arsenal con un don Miquel Arteta, para mí, futbolísticamente… Que yo lo quiero para el Barça, ¿eh? Ojalá fiche en el Barça, pero… El conde Merino. Te pica Arteta a la puerta de casa allí, ¿eh? El conde Merino. Con un marmitaco y te dice… Miquel. ¿Quién falta? Falta dos de los nombres más importantes. Uno es el diez. Dani Olmo. Dani Olmo está tan caliente que si lo tocas te quemas. Hostias. Ah, ponle un fuego a Dani Olmo. Porque… Cosas. A Nico Williams… Un fuego para Dani Olmo. Dos fuegos para Nico Williams. Ah, ¿cómo? Dos fuegos. Ahora mismo me acaba de trastocar todos los planes después de lo que he dicho durante todo el programa, ¿eh? Dos fuegos para Dani Olmo. Pero ¿sabes qué pasa, Nacho? Que tú vives… Tú eres el típico persona que cuando Messi fallaba, ¿sabes? A ver si me defendía. Puto nano, no sé qué. No, 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 no. Pero a ver, a ver, si es cierto… No, ¿cómo era aquel partido que tú fuiste de pequeño? ¿A quién me soltaban? No, Messi no era. Sí, sí. No, pero… No, hombre. ¿A Eto'o no era Eto'o? No, no, era Messi. A Messi, a Messi. Era Messi. Los tribuneros. Pero, entiéndeme… A Messi, fin de puta. Olmo, Olmo, un momento. Olmo, caliente. Nico Williams, muy caliente. Porque como ya he dicho y han dicho ya otros compañeros… No, has dicho que a Olmo, si lo tocas te quemas, a Nico no te puedes acercar. De momento no. Ah. Lo digo porque han ido a otros compañeros, que me han enseñado mi hermano, que han dicho exactamente lo que hemos dicho aquí. Me hace mucha ilusión que estén suscritos a Más que Pelotas y que nos vean. Porque mantengo mi información desde el primer día, digo lo mismo. Nico, Barça, se han acercado, se han acercado, se han acercado hasta que han acordado. Y ahora el miedo que tiene Nico, lo único que necesita Nico, que es lo que hemos dicho aquí siempre, es el tema de la inscripción. Ya está. Pues esto me acaba de cambiar toda la perspectiva de lo que habíamos hablado, ¿eh? Nacho, no te preocupes si en Más que Pelotas te quedan horas. Pido perdón por la primera parte del programa y mis declaraciones. Y pido perdón por no haber escuchado. Nacho, me están escribiendo ya páginas de Barça fuertes que se te pueden etiquetar en sitios. Así que ya sabéis, chicos, estad atentos al mercado, que ahí vamos a ver Olmo y Nico Williams. Hostia, pero esto cambia mucho, ¿eh? La película. Tú te has... Yo me he guardado dinero para Nico Williams. Tú te has encargado una camiseta, ya sabía. Y sí. Que no vamos a sacar todavía. No, no vamos a sacarla. De hecho, me he guardado dinero para Fantasy, para Nico. Y tengo ahí un poquito para si llega a Daniel, ¿eh? Lo de que juegues con Ferran Torres, Daniel Molamin, Yamal y Nico. Juegues con prácticamente la sección ya, directamente. ¿Qué os parece este termómetro para cerrar? ¿Qué os ha parecido? ¿Este termómetro no? Para mí, yo me voy más caliente de lo que he venido. Y he venido sudando, ¿eh? Vale, Nacho. He empezado... Yo siempre pongo el ejemplo de la barbacoa. No, no, siempre pongo el ejemplo de la barbacoa. Hágame el casco, tío. Siempre pongo el ejemplo de la barbacoa. Ha habido un momento donde estaba guardando las mesas, las mesas que se hacen para comer en familia de la barbacoa, y ahora las he vuelto a poner y ya estoy poniendo los cubiertos y ya estoy poniendo el churrasco. Pesimista. No, no, no. Ahora mismo me ha cambiado totalmente la percepción, los dos juegos. Pero claro, vuelvo a insistir. Nico, responde lo antes posible, por favor. O sea, el Barça, yo quiero que el Barça vuelva de la gira de Estados Unidos y sepa si vas a jugar en el Barça o no. Es lo único que pongo. ¿Cuándo vuelve el Barça? El día 10, creo que es. No se denanaste, tío. ¿El día cuándo vuelve el Barça? El día 10. Hay gente que no quiere decir... fechas. Que por cierto, que he puntualizado una cosa en relación a lo que has dicho. Es la primera vez que te veo tan caliente con el tema de Nico Williams cuando siempre decías templado. Pero una pregunta, Nacho. ¿Lo que te sorprende es que esté tan caliente Nico Williams o que esté caliente Daniel Olmo? Porque Daniel Olmo ha ido subiendo la temperatura bastante considerable. Pero la pregunta es, ¿el tema de Nico Williams está tan caliente porque el Barça ha llegado hasta el final o por ambas partes? ¿El señor Oliva está por aquí en directo? Seguramente sí. Pues que cierre algo para el día 31 de agosto. Exactamente, Christopher. Al principio estaba un poco... Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Menchetero, menchetero. Que no me he enterado ni del climaterio. Pido perdón. Vicio. Podríamos hacer vicio este año. Por cierto, 4 de agosto a la 1, Barça-Madrid. ¿A la 1? Hay que hacer algo. A la 1 de la noche Barça-Madrid. Yo vengo aquí. Así que... Cuidado, ¿eh? Bueno, vengo aquí. En tu planning de vacaciones. ¿Qué día era? ¿4 de agosto? Estoy fuera yo. Ah, no, en el 5 estoy fuera. Dile a Alex si le entran en su cuadrante. Yo trabajo el 5, ¿eh, chaval? A las 8 de la mañana. No, pregúntale si le entran en su cuadrante a Alejandro. Yo voy a venir aquí a verlo, pero no quiero decir que sea en este estudio. Ahí lo dejo. 5 el lunes. O sea, 4 es domingo. El 5 es el día que estoy fuera. Pues creo que sería el sábado por la noche a la 1. O sea, que... ¿Qué, quieres hacer narración en directo? ¿Ah, el sábado por la noche a la 1? ¿Pero quién es el narrador? ¿Quién es el narrador? O sea, el 4 domingo ya. Sería el sábado a la 1. O sea, el domingo... Alex dice que se pone ya para organizar algo. Eso es. Grande Alex. Y felicidades, Alex, que sé que tienes a alguien en casa que estabas deseando tener. Sí, exacto. Su perrita, su perrita. Por eso. Un aplauso ahí. Un abrazo. Un aplauso para todos los perros. Un aplauso para todos los perros. ¡Pero los perros! Y adopten. Siempre adopten, por favor. Grandes ahí. Pues... Yo vengo. Es Pai 74. A trabajar, ¿eh? Te hemos leído. Gracias. Pero sí, yo vengo. Cuente, cuente conmigo. ¿Puede ser que estrene la camiseta que me he encargado? ¡Opa! Que te la trae, te la tienes que traer seguro. Dile a Nico que la tienes que traer. Sí, me la traigo y cada gol que marquemos... No, no, te la tienes que traer ahí. Y tenerla... Pero te comprometes. Si la tengo, tienes, ¿no? Yo vengo, yo vengo, 100%. O sea, el 4, si me confirmáis que es... Aguaremos. Os imagináis que el día... El sábado a la 1, hablando garbualmente... Vale, os digo una cosa. Es el partido. Os digo una cosa. Voy a subir la apuesta. Os imagináis que no lo hacemos en ningún estudio y lo hacemos con gente. Un sábado a la 1, ¿quién no viene a tomarse unos cuatas y viene al Barça-Madre? Ah. Lo que puede salir de ese programa... La putada es... No, nosotros, nosotros cuatas. No, luego nosotros cuatres. La putada es donde lo haces. Porque muchos sitios cierran las tres. Nunca digan nunca. ¿No eres consciente de que tenemos a una persona llamada Alex Oliva que puede...? Nunca digas... No, es que no me ha entendido el Nacho. Alex Oliva, le das esta mesa y te hace un aeropuerto. Que no me ha entendido el Nacho. Que no me ha entendido el Nacho. Nacho y yo he dicho que yo voy a venir a verlo y lo voy a hacer aquí, pero no en este estudio. No, no, no. Yo te estoy subiendo la apuesta. Ah, fuera. Cosas. No, no. Que a Alex Oliva le dices, amo un reservado aquí. Te hace que un reservado. Con vengalos y todo. Lo que sea. Vénganse todos a México. El otro día el Alex me decía, en algún momento habrá que hacer una gira o algo, me dijo. Rubens dice, Xavi, ¿qué talla usas, mi charraco? De camiseta de fútbol de estas estrechas, una doble XL, tranquilamente. En camiseta normal una XL. Como yo. En camiseta... O en Fútbol Emotion. Fútbol Emotion. En Fútbol Emotion, sí. Yo me compro mucho. Yo me compro los guantes y las botas porque... Ya sabemos el ganador del sorteo. Productazo, la verdad. Sabemos, Héctor Romero. Héctor Romero. Pues enhorabuena a Héctor Romero, que vaya camisetón se ha llevado. Bueno, vaya doble camisetón se ha llevado. Enhorabuena nada. Creo que se llevaba una solo. Ah, solo una. Enhorabuena nada. La otra me la he quedado yo, ¿no? Yo quería la camiseta para mí. Desde Cuba, toda la gente de Cuba también. Las donaciones, ¿han habido más? William, perdón. Mira, Carlos pide más que pelotas experience. Ah, William, perdón, no te había leído. Batsuari y Gilmura, dos meses. Dejen que la mintra era Nico. Arriba, familia. Muchas gracias. Gracias a Andreu también que ha mandado el mensaje este. Zano es… Zano, sí. ¿Quién es? ¿Dónde está? Zano 10 es el… Si hay cubatas, ¿puedo ir? ¿Es el míster? Espérate, que no tenemos al míster puesto con llave. ¿Lo del míster qué es? Lo del míster que el otro día llegó el otro día y había llegado al partido. Llegó siete horas tarde al partido. Un momento, míster. Aquí. Este. Ya estás, míster. Si hay cubatas, puedes ir. Mientras no sean de ron, Zano, puedes… Pido perdón por no haber escuchado. William Agudelo dice, ¿en serio Olmo por 60 y no un perfil tipo Zuby Mendy? William, el otro día comenté aquí en directo, en exclusiva, que el Barça había hablado con el entorno de Zuby Mendy, pero que se había encontrado una pared. Lo comenté aquí en exclusiva. Hicimos un artículo en más que pelotas. Puto es. Adri por fin que con Xavi Simons. Sí. Será en Barcelona, Philips. Será en Barcelona, Philips. Sabadete, ¿no? Sabadete, don Torrón. Pero tú me confirmas que es… O sea, no es la madrugada del domingo, sino la madrugada del sábado, para que yo me entienda. Correcto, Alex. Se mete un evento en condiciones con su catering, con sus cervecitas… O sea, es el domingo a la una. O sea, el sábado… Quiere decir que es el sábado… Eso es yo, a partir de dos. Rompanpero. Para que yo haga hacerme la cabeza. O sea, que el domingo me puedo levantar a las ocho, ¿no? Que no tengo que ir el lunes de empalme a trabajar. Eso me estoy… Vale, vale. O sea, es la madrugada del sábado. Del sábado al domingo. Del sábado al domingo. Uf, sabadete por la noche. ¿A quién no le apetece? A mí… Cuidado, eh. A mí yo estoy caliente ya, eh. Bueno. Abrimos ya sitios para que nos inviten a cenar. ¿Sabes? Espera, espera. ¿Sabes la puta de igualmente? Que trabajo el domingo. Mira cómo vamos a acabar. Mira cómo vamos a acabar. ¿Qué has dicho que estabas? ¿Qué? Caliente. Más caliente está Nico. Buenas noches. ¡Ey! 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 La información del Barça y todo lo mejor. Más que pelotas, Adril los suyos, siempre te traen lo último. Esto ya comenzó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Barça, Barça. Oh, 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 oh. Barça, Barça. ¿Dónde está el equipo que la rompe? Rompe. Desde la mañana hasta la noche, noche. ¿Quién te cuenta la información? La que espera nuestra afisión. La última hora del Barça y del mundo. Te enteras de todo en cada segundo La última hora del Barça y del mundo Te enteras de todo en cada segundo Más que pelotas La información del Barça y todo lo mejor Más que pelotas Padre y los suyos Siempre te traerá un cingo Esto ya comenzó Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Barça, Barça Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Barça, Barça Para luego el temario El termómetro del mercado Venga Dale caña Frimpón Más frío que un invierno en Siberia Amadou O'Nana Amadou O'Nana ha fichado por otro equipo Así que yo creo que podríamos sacarlo yo De la ecuación Amadou O'Nana no será centrocampista del FC Barcelona Joshua Kimmich Joshua Kimmich Vamos a dejarlo En stand-by esta semana Joshua Kimmich No, no, no quiero cosas No, no, no Acaban de decir Citándose el mismo Y lo que acabas de decir tú Bueno, vale Vamos a esperar Vamos a esperar Debo decirte que hay futbolistas que vamos a actualizar Pero que están bastante decididos en su futuro ¿Sí? Dale, Nacho, cuénta así Eres Pedri, eres Pedri O O Dale, dale Xavi Simmonds Xavi Simmonds Más frío que un invierno en Alaska Más frío que el corazón en Nacho Y encima es verdad Súbelo, Ferno Luis Díaz Luis Díaz Saludos a toda Colombia, parceros Pero Luis Díaz está Muy frío Por no decir Pues eso En el congelador Abajo cuando se te queda Y se queda forma escarcha Eso es Joao Cancelo Que en estas últimas semanas Se está hablando mucho de Joao Cancelo Y del precio que le podría poner al City O sea que no un boco de pavo Este nombre Joao Cancelo Y aquí viene la primera actualización Recordad que he dicho Que este termómetro puede ser definitivo Joao Cancelo Ha subido unos grados de temperatura Estaba frío Y está temblado Joao Bambino, calma Ojo de Cancelo Que es sorprendente Siguiente nombre En la lista El otro Joao Joao Félix Joao Félix Joao Félix está frío Y ya empezamos con la chicha ¿Se viene el momento? Se viene el momento más esperado por la gente Porque si quieres Te vuelvo a actualizar otro nombre Pero creo que está como a Madhu Onana Ángelo Stiler ¿Alguien se acuerda de este nombre? Que lo pusieron en la palestra Ángelo Stiler No vamos a hablar de Ángelo Stiler Es que mira, fíjate que a Madhu Onana ha fichado ya por la fórmula Sí, sí Onana lo ha quitado ya del termómetro Ángelo Stiler Ni siquiera lo voy a poner Yo no lo podría Sus representantes Ni siquiera lo voy a poner 50 merluzas Se ponen un poco de... Pero mira Voy a empezar con un nombre Del cual tenéis vídeo en el canal Venga Miquel Merino El conde Merino A día 25 Está frío Hostias Sí Me sabe mal Tiene varios equipos detrás El compi Navarro Lo dijo El compi de Onda Vasca Dijo que... Samu Alcárcer Tremendo Que ya nos ha informado De que todo tiene pinta De que el futbolista Acabara en la Premier League Y que además Parece que el Arsenal Si puja por Miquel Merino Pujara fuerte Aún teniendo un año De contrato Esta semana Me han dicho a mí Que Arteta Ya se ha visto Ya se ha visto con personas Es que es bastante llamativo Lo de Miquel Merino Que el Barça Ni siquiera ha contactado Con la Real Sociedad Ha sondeado al entorno Pero tampoco ha habido Nada en firme Último año de contrato Acabas de ganar una Eurocopa Haciendo buenos minutos Puedes exigir Puedes exigir Aparte te digo una cosa Aquí en el Barça No sé si sería 100% titular Y irse al Arsenal Con un don Miquel Arteta Para mí Futbolísticamente Que yo lo quiero para el Barça Ojalá fiche en el Barça Pero... El conde Merino Te pica Arteta A la puerta de casa Allí El conde Merino Con un marmitaco Y te dice... Miquel ¿Quién falta? Falta Dos de los nombres Más importantes Uno es el 10 Dani Olmo Dani Olmo está Tan caliente Que si lo tocas Te quemas Hostias Ponle un fuego A Dani Olmo Porque Cosas A Nico Williams Un fuego para Dani Olmo Dos fuegos para Nico Williams ¿Ah? ¿Cómo? Dos fuegos Ahora mismo Me acaba de trastocar Todos los planes Después de lo que he dicho Durante todo el programa Dos fuegos para Dani Olmo Para Nico Williams ¿Sabes qué pasa Nacho? Que tú vives Tú eres el típico persona Que cuando Messi fallaba ¿Sabes? Si me defendía Puto Dano No sé qué No, no, no Pero a ver A ver Si es cierto ¿Cómo era aquel partido Que tuviste de pequeño? Que aquí me insultaban No, Messi no era No, pero No, hombre ¿A Eto'o no era Eto'o? No, era Messi Era Messi Los tribuneros Pero, entiéndeme Olmo Olmo Un momento Olmo caliente Nico Williams Muy caliente Porque como ya he dicho Y han dicho ya otros compañeros No, has dicho que a Olmo Si lo tocas te quemas A Nico no te puedes acercar De momento no Lo digo porque Han ido a otros compañeros Que me han enseñado mi hermano Que han dicho exactamente Lo que hemos dicho aquí Me hace mucha ilusión Que estén suscritos A Más que Pelotas Y que nos vean Porque Mantengo mi información Desde el primer día Digo lo mismo Que estén suscritos Que estén suscritos Que estén suscritos Que estén suscritos